Inmensa tierra de fe, reflejo del corazón, donde se asoma la luz de un nuevo día. Tierra llena de color, sus mares son la ilusión, desiertos llenos de sol, donde su aroma es amor. El estado ideal, lo construimos juntos, el estado ideal, siempre con ser de triunfar. El estado ideal, lo construimos juntos, el estado ideal, con eso en cada ciudad. Esta es una herramienta importantísima para generar inversión y atraer el propósito, provocar ingresos. Para quienes no tienen empleo lo tengan, y para quienes tienen empleo ganen más. Por ejemplo, más remunerado. Y les digo que es una herramienta muy importante porque parte de las bondades que esta ley presenta, hay una. Que cualquier inversionista busca, y es lo primero que busca, la certeza, la seguridad jurídica, el derecho legal que el empresario, al momento de asociarse, en este caso, con el gobierno, le da para estar tranquilo y conforme. Y tener la garantía que al siguiente año, o a cualquier año que dure esa situación, las reglas convenidas en los contratos, o en el contrato, no va a cambiar. La certeza jurídica, tanto para el inversionista privado, a su vez también, como para el público. Es una gran, gran fortaleza. El Congreso, quienes así lo consideran y el Ejecutivo, pues sigamos nosotros insistiendo para que las políticas públicas, en lo que se refiere a la moderación, cambien.